El título de esta ocasión es Amargando el Carnaval. El título de esta ocasión es Amargando el Carnaval. El título de esta ocasión es Amargando el Carnaval. El título de esta ocasión es Amargando el Carnaval. El título de esta ocasión es Amargando el Carnaval. Y eso aquí ya no se te perdona, va a ser un bailador con talento, has metido la patata en fondo. Y te canto con gran sentimiento, esto es un carnaval pa' nosotros. Yo te invito a que pienses un poco, has llamado ignorantes a todos. Tus palabras y tus comentarios nos salpican de mierda a todos. No sé cómo se te ha ocurrido decir lo que tenemos que hacer. Seguro que tú no lo has vivido, para esto tienes que nacer. No sé cómo se te ha ocurrido decir lo que tenemos que hacer. Seguro esta tarde sobre todo, que por la noche ahora están poniendo unas películas para adultos. Seguro que más de uno la habrá visto y después dirá que no. Y en esas películas verán que debajo sale para mandar unos mensajitos para conseguir un ligue o lo que sea. Y nosotros hemos sacado una pequeña parodia de eso. Para todos ustedes los mensajitos. Ahora por las noches podemos observar películas para adultos en un canal local. Y mientras ve la peli usted puede mandar un mensaje de Dios, dos, solo para ligar. Si tiene algún complejo no es de preocupar, porque con un mensaje nadie se enterará. Si encima pierde aceite se puede agregar. Seguro encuentra alguien para darle por detrás. Muchachos, guillarreros, buscan un cemental. Que esté muy bien dotado para hacerlo disfrutar. Me encuentro yo muy solo y busco una amistad. A ver si alguien me ayuda o pueda aconsejar. Así voy chicharrero, tengo la solución. El móvil te lo mete en buena posición. Le quitas el sonido, le pones vibrador. Y lo dejas que suene sin el buzón de voz. Soy chica chicharrera, me gusta el vacilón. Estoy buscando el chico que me valga por dos. No encuentro en Tenerife, vaya desilusión. Ojalá de las palmas me llame un canarión. Le contesté a la chica cargado de emoción. Agradeciendo mucho su gran admiración. Pero lo siento, niña, no tienes ocasión. Porque las gran canarias son todas un bombón. Gordita de las palmas, potente como un tren. Busca chico con coche para pasarlo bien. Pensaje como este podemos encontrar. No se cortan un pelo, lo puedo asegurar. Gordita de las palmas, te voy a contentar. Si quieres un buen coche, te vienes para acá. Espera que termine, que ya no quedará. Que el coche de los Kika está para acá y detrás. Bien, ahora nos vamos a poner un poquito serios. Porque vamos a hablar un tema muy delicado. Hace unos cuantos meses vimos como se prendía a fuego parte de nuestra isla. Y todo el mundo, todo el mundo lo sintió. Entonces hemos querido sacar un tema que habla de todo lo que pasó allí. Para solidarizarnos con la gente que perdió todo lo que tenía. Y parte del patrimonio de nuestra isla. Con todos ustedes, arde mi gran canaria. Con todos ustedes, arde mi gran canaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!